Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie Ruiz y seguimos con las recomendaciones, pero el día de hoy toca recomendar lo que es un documental que vas a encontrar en Disneymas y se llama el... ¿qué es? Nada, no es cierto. Se llama El Reino del Lobo Blanco y está en National Geográfica. Bueno, te entras a Disneymas y en la parte de arriba hay distintas secciones, te vas al área de Nat Geo y ahí podrás encontrar este documental. Vas a buscar un ratito porque sí, no aparecen los primeros, pero es El Reino del Lobo Blanco y está a cargo de Ronan Donovan. Ya saben que tengo la chuleta. Este fotógrafo se va tres meses y empieza a documentar justamente en el Ártico todo lo que es la vida del lobo, de este lobo blanco. Y lo curioso es que este lobo no tiene miedo del humano. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es ser casado, no tiene miedo del hombre básicamente. Tan es así que él conoce a dos manadas. En la primera, la mamá tiene unos pequeños cachorritos y los tiene que preparar porque ya se acerca el invierno. Sin embargo, después de cierto tiempo, Ronan se da cuenta de que la mamá no se siente para nada cómoda. Y es ahí donde viene este respeto a... porque al darse cuenta de que la mamá no está cómoda, de que se nota o percibe un poco estresada, decide retirarse del lugar, decide dejarlo ser y buscar otra manada, si es que tiene suerte, y la encuentra. Y esta manada... Y esta manada lo adopta inmediatamente y deja que se documente todo lo que es la vida de ellos, al grado de que hay un punto en el que queda totalmente rodeado de los... por los lobos. Y no le hacen nada, o sea, nada llegan, lo huelen, hasta le hacen travesuras y unos le van y orinan unas cuantas cosas. Pero tienes que verlo, ¿por qué? Porque habla de la importancia del cuidado a estos seres vivos, que también el sobrecalentamiento les está afectando cañón, y habla de este ciclo tan importante, ¿no? La importancia del lobo, ¿por qué? Porque no permite que el búfalo a Misclero, me parece, o al Misclero, perdón, ahí sí me falla el nombre mucho, no debe de reproducirse tanto, ¿por qué? Porque entonces acabaría con toda la tundra, entonces es una cadena, una cadena. Es muy importante, muy bonito para ti, que si eres fan de los documentales, te lo recomiendo, son solamente tres episodios y vas a quedar fascinado. Vas a poder observar a los lobos desde su lado más salvaje y feroz y cazando, hasta el más tierno y conmovedor, así que 100% recomendable, son solo tres episodios y lo encuentras en Disney. Si ya lo viste, pláticame qué te pareció, si no, regresa y déjame aquí tu comentario. Bonito día, bye.